Mi familia se enteró que mi hermana estaba embarazada de mi hermano. Y sí, también son hermanos. Y hay una nueva historia. Bueno, vamos. Además de mí, mi madre tiene otros tres hijos. Yo, mi hermano mayor, y nuestro querido par de gemelos. Pero la niña de los gemelos acabó naciendo con una enfermedad que la de yo con cierto retraso mental. Por eso hoy, aunque tiene 20 años y su mentalidad es como si fuera una niña, intentamos hacer todos los tratamientos posibles, pero vamos evolucionando poco a poco. Mientras que mi hermano, que es su gemelo, nació sano, sin dificultades ni nada. A mi madre la llamaron varias veces en la escuela por culpa de mi hermano, porque seguía molestando a las niñas, porque seguía poniendo la mano donde no debía. Eso fue durante su adolescencia, ¿cierto? Cuando estaba en la escuela secundaria y demás, seguía poniendo sus manos en el trasero de las niñas, seguía agarrando los pies de las niñas, seguía obligándolas a besar a las niñas, esto y aquello. Pero en la mente de mi madre, oh, es porque es un juego de adolescentes. Ah, porque no sé qué, porque no es grave y demás. Llegué a casa, llamé su atención, y listo, regresé a la escuela. Cuando fue la semana siguiente, hice lo mismo todo el tiempo. Nunca me gustó esa actitud de él. Soy mayor que él. Nunca me gustó esa actitud. Siempre supe que eventualmente causaría algún problema. No era bueno para su carácter. Pero como hermana, si decía algo a mi madre, ya estaba equivocada, así que me quedaba callada. Hasta que noté la falta de la menstruación de mi hermana, la que tenía discapacidad. Sí, yo me encargaba de eso. Anotaba las fechas, todo ordenado para saber cuándo venía, cuándo no venía, porque cuidaba de ella, cambiaba sus protectores y todo. Me di cuenta de que faltaba su menstruación, ya que solíamos menstruar exactamente en la misma semana, ¿sabes? A veces yo menstruaba, y al día siguiente, ella, o al revés, pero era muy cercano en el tiempo. En la misma semana la mía llegó, y me pregunté, ¿dónde está la de mi hermana que no ha llegado? Me pareció extraño. Le dije a mi madre que no era normal, que nunca le había pasado, que tal vez deberíamos llevarla al ginecólogo para ver qué estaba pasando porque nunca se le había retrasado. Mi madre no le daba mucha importancia, no. Le dije, ok. Llegó el segundo mes, y nuevamente no le bajó. Comencé a sospechar que algo le estaba afectando. No sé, que estaba interfiriendo con su menstruación y haciendo que subiera de peso, ya que tenía una alimentación muy controlada, una dieta muy regulada, y empecé a encontrar eso extraño. Gente, nunca se me cruzó por la cabeza que ella estaría embarazada todo el tiempo. Pensé que tenía algo más, alguna otra enfermedad, cualquier cosa. Aunque mi madre no le prestaba atención, pensando que era normal, llevé a mi hermana al ginecólogo para ver qué estaba pasando. Se sometió a una serie de exámenes para averiguar qué estaba sucediendo, y entre esos exámenes estaba el beta. El médico dijo que no era necesario hacerlo y demás no sé qué, pero lo hicimos por precaución, ¿vale? Ya estábamos allí de todos modos, y lo hicimos, y salió positivo. Mi hermana estaba embarazada. ¿Y después, de quién era el hijo? Porque mi hermana no tenía relaciones amorosas con nadie. No tenía condiciones ni capacidad para tener una relación, porque en su mentalidad era como una niña, ¿sabes? Intenté preguntarle de una manera que pudiera entender, de una manera menos agresiva, y no pudo responder. Llegué a casa, le conté a mi madre, y ella dijo que no, que estaba equivocada, que no podía ser, que eso no existía por no sé qué razón, y así sucesivamente. Si quieres la segunda parte de esta historia presiona tu corazón y comenta en los comentarios parte 2.